Si el mundo se fuera a acabar y lo que quieres vacilar yo te invito a que disfrutes con los grandes Es increíble escuchar que Pina y Tempo se unieron y encima de eso también tenemos arcángel Esto es música para bailar, la discoteca se prendió porque la estamos montando con el plan B Ella se quiere hacer la difícil pero sabemos lo tuyo, quiere dulce como carne Me gusta lo que dime a ti y aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Ella te gusta el rime y sexo de Gandhi, le gusta arcángel, le gusta el plan B Y te gusta el sexo en exceso y le gusta el tempo en que salió de besos La zona dijo casi todos los weekendes, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da morir cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la cele, muchos la querían pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escuchen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao' que da ganas por no acabar pa' ser, en tu vida se mantiene Esa nena que estuvo echando en chamaquita, aunque la vea con carita de nenita Ya me dio pa' dio la proba, aún dicen que el novio está trancado en la calle, por eso es que anda bien loquita La abuela de ella es una que es una angelita, y su tato es que habrá tal vez su bebecita A ver me vio la pira, o ella no lo importa, aún sigue con el vacilón y no se quita A ella le gusta el remix, este de candy, le gusta arcángel, le gusta el plan B Me gusta el sexo, en exceso, y le gusta a tempo, el quesayo de beso A lo kiki naqui, aunque sea fanci, se pone cranky, si lo hago romantí Me gusta el sexo, en exceso, y en el protesto, me pido un reto Con mi pierna, tía, mi pantalón, pantalón, y yo me doy tu música bailando a mi reggaetón Hacerla difícil, cuando en la disco tolle pesca, esto va para Francesca, Zuleika y Gualeca Jessica, Michelle, Bill, Mary, Raquel Sabemos que eres una fresqueta, pa' que se crezca en la disco, muñeca Inquieta, anda con los santos y juega la calma, el único sillón del niño es de Zurbina Y Free Music es la matrícula completa Invita a mi cuarto conmigo, los dos flos Ven pa' que calmemos, nos llenemos Ven, experimentemos tocando, pero pasamos la noche probándonos Se pasa metida en mi, si para el que deshacer tu hambre con este esme Me gusta lo kiki naqui, aunque sea fanci, se pone cranky, si lo hago romantí Me gusta el sexo, en exceso, y en el protesto, me pido un reto Ya le gusta el remix, este de candy, le gusta el candy, le gusta el candy, le gusta el candy Le gusta el sexo, en exceso, y le gusta el tempo, el que salió de preso Rina, 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 matándolo desde la to... Ironic control, ja 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 Chechi man y Plan B Run, Rina, Lumi, 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 Dumpo Rina Records, ja 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 Y yo, tempo Que irónica es la vida Free music Algan el pan Oeste en la marage Plan B, plan B La society Esto es mucho por ustedes Lo fan sex